Luego de la comparecencia del titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública de Hidalgo, Israel Félix Soto, ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, la diputada presidenta de dicha comisión, Roxana Montalegre, habló en entrevista para Notiminuto sobre sus impresiones y los temas que se abordaron en la comparecencia. Pues es un avance democrático el que podamos contrastar lo que hemos revisado en presupuesto, en datos duros, en la propia percepción de la ciudadanía y frente a uno de los hombres fuertes de este gobierno y una secretaría que tiene un trabajo transversal. A mí me parece que avanzamos, sin embargo el formato de la propia comparecencia nos limita mucho y se tiene que revisar ese formato para que las demás comparecencias puedan ser más productivas. Mira, hay dos temas centrales que esta comparecencia por los comentarios y las participaciones hubo convergencia, el tema de inseguridad y el tema de salud. Entonces el presupuesto de egresos 2019 tiene que ser otro elemento que nos permita que todas estas comparecencias puedan tener una utilidad más real.